El Festival Folclórico Tierra del Priorato No es por la situación de pandemia que estamos atravesando, pero hoy en las medidas sanitarias, acordes, llega el momento de retomar uno de los festivales folclóricos con más tradición y con más arraigo en la comarca, el Festival Folclórico Tierra del Priorato de Madrilejos. Este festival, desde su origen en 1979, venía contando con la participación en principio de grupos de pueblos del priorato y posteriormente el evento fue contando con grupos de distinta procedencia. En la noche de hoy, contaremos con la participación de los tres grupos de folclore locales, Coros y Danzas Prado Santa Ana, Villa de Madrilejos y Santa Magdalena. Tres grupos que están asociados a la Federación Regional de Folclore y que son activos en la misma, contribuyendo a llevar el nombre del folclore de Madrilejos por toda nuestra geografía. Para abril del año pasado, del 2020, tenían prácticamente planificado al 100% la celebración en nuestro pueblo, en Madrilejos, de las jornadas infantiles de folclore, un evento que iba a reunir a cientos de niños y grupos de Castilla-La Mancha para aprender de nuestros bailes y finalmente tuvo que cancelarse por la pandemia. Desde hace un tiempo, y aunque no están constituidos como asociación, entre ellos se vienen denominando Barufol. Este nombre viene motivado por la idea que surgió entre ellos de trabajar de una manera conjunta por el folclore local y el deseo de ir programando actividades para el disfrute de todos. Un ejemplo de esta iniciativa fue su primera actuación juntos en Madrilejos, lo recordarán seguramente. Fue el 28 de abril, en el año 2019, cuando tocaron en la Sierra de Madrilejos con motivo de los actos organizados en honor a la Virgen de Valdehierro. Después de haberle hecho esta pequeña introducción y haber explicado un poquito el motivo de este festival con los tres grupos locales, vamos a pedir que suba al escenario la concejala de Cultura, doña María Jesús Camuñas, que nos va a dirigir unas palabras. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todas por haber venido a ver este festival. Y quiero decir desde aquí que cuando hace unos cuantos meses yo planteé a los grupos del pueblo, de coros y danzas, el tema del festival, casi que en principio me dijeron, uy, si no estamos ni bailando. En un principio, incluso les dije, si las cosas están bastante mal con lo del COVID, podíamos hacer, aunque solo fuera un desfile con nuestros trajes regionales, que tienen unos trajes preciosos, en donde nos podían explicar un poco de qué iba cada uno. Es verdad que una vez que empezamos con esa idea, la fuimos retomando y conforme fuimos viendo, que la cuestión sanitaria estaba un poco mejor, ellos empezaron a ensayar y le fuimos dando forma a este festival. ¿Qué ocurrió al siguiente? Pues que no podíamos llamar a la gente de fuera como otros años y tenía que ser algo nuestro. Con lo cual, lo que les dijimos desde Cultura, era que con esos trajes tan bonitos que tienen, lo que hagan es que nos enseñen el folclor, no solo de nuestra región, sino de toda España, porque tienen trajes también de distintos sitios de España, de nuestra región y de nuestro pueblo. ¿Por qué? Yo considero, y creo que todos vosotros consideraréis lo mismo, que el folclor y la tradición es algo que debemos de cultivar y de cuidar mucho, porque un pueblo, su cultura, viene dada por su folclor y por su tradición. Y todas nuestras costumbres se ven reflejadas ahí, se ven reflejadas en el cante, se ven reflejadas en la letra que cantan, se ven reflejadas en esos trajes que llevan, que todas sus prendas tienen una razón de ser. Por lo tanto, es muy importante que este tipo de tradiciones no los perdamos y que, al contrario, cada vez estemos más orgullosos de eso que tenemos. Y madridejos se tienen que sentir muy orgullosas por tener no un grupo, sino tres grupos que van llevando nuestro nombre, nuestra cultura y nuestro folclor por todo el mundo. Porque no solo van a España, han ido a Portugal y han ido por ahí fuera. Por lo tanto, yo quiero agradecerles todo su trabajo y pido que suban aquí para darles un obsequio. Y un fuerte aplauso, por supuesto. Muchas gracias. Y nos falta alguien de Villa de Madridejos. Y nos falta alguien de Villa de Madridejos. Ah, mira, si está aquí Pablo. Bueno, pues les vamos a obsequiar con uno de los dragoncitos que están en el rollo si os habéis dado cuenta alguna vez, el rollo de madridejos, si miráis arriba del todo hay de hierro unos dragoncitos, las cabezas de unos dragones pues los vamos a obsequiar con la cabeza de esos dragones y con el cartel del evento de hoy Bueno, pues los dejamos ya con ellos y espero que disfrutéis del festival Bueno, vamos a dar ya comienzo solamente quiero decirles que en este festival preparado desde hace tiempo por nuestros grupos de folclore como ha indicado María Jesús podremos disfrutar de bailes típicos de toda la geografía española Para comenzar, el grupo de coros y danzas Santa Ana representará bailes de Castilla-La Mancha Coros y danzas Villa de Madridejos pondrá en escena bailes de otras regiones y el grupo de coros y danzas Santa Magdalena nos ofrecerá un repertorio con bailes de nuestro pueblo Para empezar, ya tenemos aquí preparados al grupo de coros y danzas Santa Ana Les damos un fuerte aplauso para empezar con alegría este festival que hace tiempo que nos reunimos en la plaza para disfrutar de folclore y somos unos privilegiados de poder estar hoy disfrutando de ellos Y va a ser José Manuel, el presidente del grupo el que les va a presentar y les va a indicar qué espectáculo tienen preparado para hoy Un fuerte aplauso Buenas noches y como muy bien ha dicho la presentadora Gema nosotros nos ha tocado de preparar bailes de la región y en primer lugar no nos vamos a ir con los dos primeros bailes no nos vamos a ir muy lejos de Madridejos en concreto a dos localidades que pertenecieron al Priorato de San Juan y en primer lugar nos iremos hasta Alcázar de San Juan y de allí haremos su rondeña en señá Valle de Galanteo, como su propio nombre indica procede de la zona de Ronda, Málaga En Alcázar de San Juan hay documentadas rondeñas desde principios del siglo XX pero son anteriores por tradición se trajeron hasta Alcázar por temporeros andaluces aunque luego cogerían identidad propia En la segunda pieza que vamos a interpretar nos vamos a ir aquí al pueblo de al lado Alcázar de San Juan Consuegra, perdón que fue la cabeza del Priorato como muy bien saben todos y de allí vamos a hacer el fandango fandango de Consuegra o también conocido fandango de la Carbonera es una composición musical y coreográfica típica del folclore manchego sigue la estética y los códigos de los fandangos propios del campo de San Juan en la Mancha Alta Toledana Este fandango se recuperó por parte del grupo de Coros y Danza Rosa de la Zafrán hacia 1980 y recogieron los pasos por parte de una persona mayor de Consuegra aunque luego ellos para dotarle de más espectáculo en el escenario pues le añadieron unos estribillos más vistosos y para cerrar nuestra actuación lo vamos a hacer con la Jota del Cordón de San Carlos del Valle En San Carlos del Valle nos encontramos con diferentes tipos de Jotas o Jotillas Manchegas por ejemplo otra Jota que destaca en esta localidad es la Jota Cristeña La Jota que interpretaremos esta noche se denomina Del Cordón porque los danzantes hacen una especie de tejido cordón mientras que realizan las mudanzas del propio baile El primer grupo que interpretó esta pieza en los escenarios fue el grupo Mazantini en la década de los años 60 así que sin más dilación vamos a disfrutar del espectáculo de esta noche de voces quebradas por el frío de la sierra o timbradas con los pulsos primaverales de esta luz manchega que se deja cantar al son de bandurrias laudes y guitarras para al fin entrar en esta herencia que conmueve mis sentidos recorriendo huertas, valles y olivares que son la cuna y el aroma de este alma sultana y nuestra Memelesan las antiguas proezas de cortejo el coqueteo femenino gracioso y disimulado esos ojos persiguiendo una mirada a la que robar un suspiro o el roce de una cintura cimbreante como junco los brazos fuertes como aspas de molino los pies gráciles o al ágil mariposa revoloteando al compás de esas letrillas pícaras y graciosas que se cuentan al oído o que cantan en cordillos perseguidas por platillos cañas, crótalos y castañuelas me embriaga el color de nuestros trajes que se derrama como aceite cadencioso y dorado convirtiendo los refajos y sus encajes en flores de raso o terciopelo con romances de lana o seda bordados que engalanan nuestros campos de olivares y se me viste el corazón de festejo al escuchar los tonos traídos de antaño en estas voces agraciadas por el oro del tiempo y repujadas al son de los músicos que tienen el alma en las manos no sé qué traje ponerme para este día si el de jotas, toreras, boleros o seguidillas fandangos, mazurcas, polcas o malagueñas y se me esparce ese viento de melodía por el alma que me llena de sentires y me agarro con más fuerza a estas raíces de donde no quiero soltarme ni dejar de abrazar a tantas mujeres y tantos hombres que han hecho posible el trezo de nuestra identidad rica y generosa para que hoy podamos cantar de norte a sur por siempre y para siempre me siento elevar con esos sones que trae el viento y ahora sí canto yo canto a mi tierra de los montes la mancha la arcabria y sierra Guadalajara si una real y tolera albacete cuenca dentro llevo te любов Fach con los montes la campanita ¡Gracias! Música Que no me lo quitan aire Y el orgullo que yo tengo Que no me lo quitan aire Que soy Martí y Galesteva Que para mí lo más grande El orgullo que yo tengo Vamos más chicas con alegría A ver esas caras bonitas A ver esas caras Que no me lo quitan aire 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 Que no me lo quitan ASHLEY Allá va la despedida Allá va la despedida El corazón se me ensancia Viva el pueblo madridero Que no lo va a ser amante Allá va la despedida ¡Muy bien bailado, chicas! ¡Muy bien bailado, chicas! Vengo de la carbonera Vengo de la carbonera Mi la vez he comprado Y unas dudas de cartera Con los botones dorados Mantelas tú cuando quieras ¡Muy bien bailado, chicas! ¡Muy bien bailado, chicas! ¡Muy bien bailado, chicas! Cáltate bien las tabalcas, ven las cositas de ahora, se enamoran con las patas, dañan yo, dañan yo. Pensando que me querías, echen leña en tu corral, pensando que me querías, pero como no me quieren, dame la leña que es mía, pensando que me querías. Es que la mancha de los verdes manchegos es el único, vamos con alegría. Cáltate a los manchegos, hasta que rompas el suelo. Cáltate a los manchegos, que si voltees los zapatos, yo te contaré otro nuevo. Cáltate a los manchegos. La fecha a los cerradores, os he hecho la despedida. La fecha a los cerradores, con la piso en la mano, radio ramiro de flores, os he hecho la despedida. ¡Gracias! 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 Y van a ser también ellos mismos los que nos van a indicar, nos van a explicar qué bailes son los que van a llevar a cabo. Mientras se van acoplando los músicos y todos los componentes, nada, decirles que disfruten de este festival, de esta oportunidad que tenemos aquí en Madrid dejos de tener estos grupos de folclore. Y hoy es una oportunidad para disfrutar de nuestras gentes, de nuestros bailes y de nuestra música. Ya tenemos aquí al grupo y como les decía antes, van a ser ellos mismos, en esta ocasión Pablo, quienes van a decir qué repertorio tienen preparado. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Sí, ahora. Buenas noches. Como ha dicho la presentadora, nosotros nos toca hacer bailes de otras regiones de España. Vamos a hacer concretamente un baile de Murcia, otro de Madrid y otro de Málaga. Pero no quiero empezar esta actuación sin tener un recuerdo muy emocionado para nuestro querido compañero, Sotero Mariblanca, Sotero Mariblanca, que nos ha dejado este año y que... Después de toda una vida con él, toda una vida dedicada al folclore de Madrid dejos, parece que todavía está aquí presente físicamente. Donde quiera que esté, yo creo que estará siguiendo esta actuación y nos tendrá presentes como nosotros le tenemos presente a él. Gracias, muchas gracias por este aplauso que desde luego se tenía muy merecido. Y vamos a empezar ya nuestra actuación. Gracias. 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 ¿Quién hay por aquí? ¿Quién compra? ¿Quién hay por aquí? ¿Hay alguien? ¿Quién compra? ¿Quién hay por aquí? Hay alguien. ¿Qué se les ofrece? Pues mire usted, que venimos vendiendo huertas desde la huerta de Murcia, unas verduras y unas frutas. Sí, hombre, pues aquí en Madrid dejos hay también buenas huertas y muy buenas verduras. Pero frutas no. No, mire usted, porque aquí hace mucho frío y la fruta no prevalece porque en invierno llena mucho. Pues ahí en Murcia sí prevalece. Mire usted, qué limones traigo. Son puro zumo. Y tenemos unos melocotones muy ricos también. Sí, sí, ya veo. Pero si viera usted qué sandías y qué melones tenemos por aquí. Bueno, si melones hay por todos lados. Y bien gordos. Pues no sé, como no sea que se lo cambiemos por azafrán. ¿Y para qué queremos nosotros el azafrán? Pues mire usted, eso se echa en las comidas y damos buen sabor. Pues mire usted, nosotros allí en Murcia, en las barracas, hacemos unos guisos con estas verduras de la huerta que traemos, que están para comérselo todo. Y de postre hacemos paparajotes. ¿Y eso qué es? Es una masa líquida que se hace con aceite, harina, huevo y limón. Bueno, después se coge una hoja de limón verde o limonero, se moja en esa masa, se fríe y una vez que está frito, se come la fritura y se tira la hoja. ¿Y por qué lo hacen con una hoja de limonero? Porque la hoja de limonero da un sabor muy rico y muy especial a la fritura. Anda, pues eso es como las flores que se hacen aquí en Madribejos. Pero aquí se hacen con un molde de hierro, se moja en la masa y luego se pone en el aceite y luego se le echa azúcar y mira, está riquísimo. Y se hace siempre por la feria, Navidad y Semana Santa. Pues como en Murcia lo que pasa es que en cada sitio se hace de una manera. Sí, desde luego. Y esos pantalones cortos, ¿eso qué es? Pues esto se llama zaragüel y lo usamos para trabajar en la huerta, porque es más cómodo que un pantalón largo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿nos van a comprar algo o qué? Pues yo no sé si toda esta gente querrán comprar de esto que traen. Mira, se me está ocurriendo que por qué no les bailamos un baile y así se animan y seguro que nos compran algo. Pues aquí en la mancha también tenemos baile muy moviditos y muy animados. Pero es que allí en Murcia somos todos muy animados y tenemos unos bailes que animan mucho a la gente. Bueno, pues a ver si anima a toda esta gente y se lo compran todo. Seguro que sí. Cuando nos vean de bailar algo nos tienen que comprar. ¿Y qué van a bailar? Pues mire usted, vamos a bailar la J del 3 o de Chipirril, que es el baile más conocido de toda la región de Murcia. Pues venga, que estoy deseando verlo. Vamos a Gales y Zagalas. Dejar los esforcillos allí y vamos a bailar el Chipirril para esta gente tan guapa. Para el Cristo del Prado y la Virgen de la Ful Santa. ¡Gracias! 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 Soy Francisco de Goya y aunque soy maño he venido aquí a la corte de Carlos IV porque me ha mandado llamar para que sea pintor de la corte y que haga retratos de toda su familia. También he tenido que pintar cosas de las costumbres de Madrid y ahora concretamente estoy pintando este cuadro de la gallinita ciega que por tanto movimiento me está resultando muy complicado de rematar. Ahora, todo esto habré de llevarlo a la real fábrica de tapices para convertirlos en tapices para adornar el palacio real. No sé si estos madrileños, estos majos y majas acaban estabilizándose y termino de dar las últimas pinceladas. No sé si esto será del agrado del rey, pero a mí me gusta. Pintar estos cuadros donde queda reflejado el vestir y las costumbres de Madrid. Esto está ya casi terminado, me quedan solo unos retoques y el cuadro ya está listo para ir a la real fábrica de tapices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva los barrugos y viva el barrujón! ¡Viva los barrugos y viva el barrujón! Bueno, no me digan que no están disfrutando. Sentaditos, por donde a distancia, con la mascarilla, ya corre más el fresco. Y disfrutando bailes de distinta procedencia y de Castilla-La Mancha. Todo un placer. Para terminar, va a subir al escenario el grupo de coros y danza Santa Magdalena, que como hemos indicado al principio, van a interpretar bailes y piezas de nuestro pueblo, de Madrid Y para recibirlos. Y para recibirlos igual, vamos a darles un fortísimo aplauso. ¡Viva los barrugos y viva el barrujón! Mientras se van acoplando los músicos, van a ir subiendo también las cantantes y vamos a... llegando prácticamente al final, pero bueno, alguna sorpresa también ahí incluida. Ya que se han juntado hoy los tres grupos, tienen preparada alguna sorpresilla al final. Y para empezar con este grupo, pido que suba al escenario María Jesús, que nos va a explicar qué es lo que han preparado para esta noche. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. 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 vamos a tener esta primera parte, vamos a empezar con una poesía, va a estar todo referido a la boda, de Rafael de León, que se titula Pena y Alegría del Amor. Esta poesía fue dicha en Madridejos hace 70 años, en 1951. Fue citada por un cartero de nuestro pueblo que se llamaba Julio Escalona. No sé si alguno de los mayores se recordará de esta persona. Entonces, hace muchísimo tiempo también se hacían actividades culturales. En el Teatro Calero, en una de esas actividades, Julio, que era una persona muy culta para su tiempo, pues hizo esta poesía. Y a continuación vamos a hacer, ya vamos a empezar más o menos con el baile de la boda. Hacemos el cortejo, del novia a la novia, después bailaremos una jota que es la jota revolerera y a continuación vamos a bailar la rondeña de Madridejos. Todo lo que vamos a bailar, como es natural, es de nuestro pueblo. Los grupos anteriores han representado sus bailes de diferentes formas, de diferentes sitios y nosotros vamos a representar las diferentes jotas que se bailaban en Madridejos. Así que de momento vamos a empezar con nuestra actuación. Muchas gracias. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un arroyo de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cuando recuerdo que soy hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chulveras, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que te quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Ay, alegría, alegría, quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tus recuerdos, derribaría la pared que separa en nuestros sueños. Con mi mano rompería de tu cancela lo hierro para tenerte a mi vera tormento de mi tormento y te estaría besando hasta quitarte la diente. Y luego que se me daba caer en tu brazo muerto. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento para acariciar a solas la tela de aquel payuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo. Que no te he dicho nunca, vida, que yo lo tengo. Y los truco entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las susurro en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacer nada. Te vi besar a mi niño, al mi niño más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? Ay, virgen de los remedios. Que era la primera vez que a mí me daban besos. Llegué corriendo a mi casa y alcé a mi niño del suelo. Y sin que nadie me viera como un ladrón al acecho, en su cara de amapola mi boca robó tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, pues hemos llegado al punto y final de este festival tan especial para los grupos que han participado. Esperemos que igualmente lo haya sido para todos ustedes. la sorpresa que teníamos preparada es que entre los tres grupos, que se han participado en el espacio del centro de la ciudad, se va a interpretar la seguidilla de Maridejos, la pieza típica de nuestro pueblo, vamos a poder verla sobre el escenario y alrededor del escenario se irán colocando parejas de los distintos grupos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su asistencia Es un placer ver la plaza del ayuntamiento con este aforo y con esta cantidad de gente Muchas gracias por venir Y nada, en nombre de los tres grupos, felices ferias y fiestas Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos con la segunda Vamos con la segunda Vamos con la segunda Vamos con la última Vamos con la segunda 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 Vamos con la segunda